Las principales noticias de la portada en un minuto. Sanidad, coronavirus. Los residentes que pasen las fiestas en casa de familiares deberán permanecer siete días y se exigirá una prueba diagnóstica al regreso. Rebilla dice que Cantabria no abrirá el interior de los bares hasta que lo indique Sanidad. Cantabria vuelve a superar el centenar de nuevos casos, la ocupación UCI supera el 25% y suma un fallecido más. Educación, coronavirus. Cierran tres nuevas aulas en Cantabria que tiene 84 alumnos en cuarentena. Gastronomía, obituario. Muere el cocinero Nacho Basurto. Política, ley CELA. El PRC presenta 35 enmiendas para mejorar la ley CELA que según ellos nace con fecha de caducidad y sin diálogo. Sociedad, telefonía. Cantabria podrá tener en las próximas semanas nuevo prefijo telefónico que empezará por 8.